¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más. Vale, estoy dentro de mi casa. ¿Qué día llevo hoy? ¿Qué día llevo? Oye, no hay día en el cual no me impute. Llevo ya unos días que me tengo que imputar por algo. Y hoy me he imputado con el dueño del terreno y fuera. Que como te dije hace unos vídeos, quizás unos días, el... Nada, de buen rollo con él. Quité la ambulancia, perfecto, todo cojo nudo. Él me quitó su proyecto. Pero macho, vino hoy la máquina, tío. Y me ha dejado una mierda de hueco para salir. Es decir, me he trincado un impute, pero total, hemos estado discutiendo y fuera. Pero hoy en criol, por tocar los huevos. Porque el tío, ahora entiendo, de verdad que ahora entiendo el sentimiento que tienen los caboverdianos aquí con el que viene de fuera a querer, a pensar de que el caboverdiano es tonto y viene a aprovecharse de ellos. Pues este, con más inri, el caboverdiano, pasa que lleva 40 años fuera entre Portugal y Estados Unidos. Ya tiene 63 años y ya vino aquí ya a jubilarse ya. Que bueno, iba a ser un vídeo sobre eso, pero bueno, ya lo haré en otro momento. Y el tío, pues, como lo típico, ¿no? Como que viene de fuera y se las quiere saber todas. ¡Fua! Lo cogí y me lo comí. Lo cogí y me lo... y me lo comí con papá. He sacado fotos de todo y ya se lo mandé al director de la oficina técnica aquí. Y se lo dije, cuidadito con que esto sea alguna represalia tuya. Porque yo tengo una demanda contra el ayuntamiento por 22.000 euros. No sé, ya sabéis el tema que me deben. Y les dije, espero que esto no sea represalia por... Y le habéis concedido permiso a este tío para que estuviera hasta ahí como represalia. Porque la vamos a tener, ¿eh? Sí, la vamos a tener. Y mandé esto y quedaron en venir con el arquitecto y él, que es el director de la oficina técnica. Pero bueno, también es verdad que se ha dado la circunstancia de que anoche se murió un amigo mío. Bueno, amigo y antiguo alcalde de aquí del pueblo. Estuvo durante 18 años de alcalde y salió en las últimas elecciones hace dos años. Eso fue. Dejó el ayuntamiento y ganó las elecciones de diputado. Y he estado dos años de diputado, pero por motivo de una enfermedad, pues, terminó por fallecer anoche. El sábado es el entierro y el sábado diremos porque ya era un amigo nuestro de toda la vida. Y quiero entender que hoy no vinieron esta gente porque, por el motivo este, no sé si vendrán mañana, también es el entierro del sábado, pero esto tengo que pararlo. Esto tengo que pararlo porque no se me pueden subir las chepas. Venga, os pongo el vídeo de cómo tengo esto ahí fuera y seguimos hablando. Bueno, chicos, ¿qué opináis de las nuevas vistas que tengo de la salida de mi casa? Mira todo esto, viene, viene, mira. Están los niños jugando ahí, pero mirad lo que me han dejado de... Y supuestamente la única salida de mi casa es por ahí, en menos de un metro, porque no tengo más salida. Ya por aquí no hay salida tampoco. Bueno, ¿qué opináis, chicos? Es decir, yo aquí ya me lo tomo a coña, ¿vale? Porque yo hasta mañana tenía un impute, pero un impute esto que casi me lo como el tío. Me lo come, me lo come. La gente aquí fuera mirando y demás y un espectáculo. Un espectáculo que esto aquí fuera fue un espectáculo. Pero... ¿qué coño? No sé, ¿hay algún arquitecto aparejador o alguien que sepa esto y que me diga en España o...? Pues yo quiero entender que aquí también las leyes eran internacionales, ¿no? ¿Qué distancia tiene que haber o me tienen que dejar de permitir de salida? Porque aquí, ya te digo, me encierran. Me encierran la casa. Me encierran aquí y ya te digo, mañana iré directamente por la mañana a dejar a Dani en la guardería y iré con el hacha de guerra desenterrada a comerme a quien sea allí. Porque encima, claro, hablando con este tío, que también puedo entender que él defina sus intereses, ¿no? Pero ya se puso en plan chulo y va a caer... Y me empezó a hablar también de como que represalias, ¿vale? Me dio a entender por la conversación como que eran represalias por la demanda que tengo con el ayuntamiento. Pero con la represalias que tengan, existe una ley... Quiero entender que existe una ley urbanística en Cabo Verde y tiene que haber un mínimo de separación de la salida. Más que nada porque mi única salida es esa. No tengo otra. Mi única salida es esa. Y no me pueden dejar así. No me pueden joder así en la vida. De todas maneras, yo digo, yo desconozco cómo es el tema. Mañana me enteraré y os haré otro vídeo de lo que me dijeron desde el ayuntamiento para que también sirva de experiencia a vosotros, ¿vale? De todas maneras, decidme si hay alguno que se ha entendido en temas urbanísticos en España que me den algún consejo. ¿Vale? Ok, chicos, hasta el siguiente vídeo.